¿Cómo se ha cambiado el sector eléctrico nacional? Si analizamos estos últimos años, se ha cambiado radicalmente el sector eléctrico nacional. Y eso lo podemos ver claramente en lo que era nuestra vieja matriz de abastecimiento en el cual gestionábamos los apagones, a una situación en la que hoy lo que gestionamos son las exportaciones, las ofertas de oportunidad. En estos dos periodos de gobierno, 10 años de gestión, UTE ha realizado como UTE, empresa pública de todos los uruguayos, 3.000 millones de dólares de inversión. Ese es un número histórico. No existe en la historia de UTE, que ya lleva 107 años, desde el punto de vista presupuestal una inversión tan grande. Pero este año, las tarifas de las micro, pequeñas y medianas empresas, no solo no las ajustamos, sino que tuvieron una rebaja de un 20%. Eso ha significado solo este año, 31 millones de dólares de resignación fiscal. Y si analizamos todo lo que acabo de comentar, son casi 73 millones, son más de 73 millones de dólares de beneficios que hemos en función de políticas establecidas por el Poder Ejecutivo repartidos a nuestros clientes. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.